La policía y los comerciantes del municipio se reunieron para seguir trabajando con su red de apoyo. En días pasados, el gremio de comerciantes de la región sostuvieron una reunión con el comandante de la estación de policía, Mayor Carlos Insuasti, con el fin de coordinar la red de apoyo y comunicaciones que se adelanta en el municipio. Esta asociación de comerciantes, que lleva por nombre a Sogrumac, cuenta en su gran mayoría con integrantes de la red de apoyo de la Policía Nacional, donde a través de 27 radios que cobijan alrededor de 60 kilómetros de Magangue, se mantienen en comunicación directa con la policía. Dicha reunión tuvo como finalidad fortalecer los lazos con los comerciantes, pues gracias a la colaboración de estos, la policía del municipio ha logrado atender muchos casos de manera oportuna. En días pasados tuvimos una reunión con el gremio de comerciantes a Sogrumac, muchos de ellos integrantes de nuestra red de apoyo. Hoy nuestra red de apoyo que tiene, con los equipos que adquirió esa red, tiene una cobertura casi de 60 kilómetros geográficos aquí alrededor de Magangue, con 27 radios desplegados por diferentes zonas del municipio. Y con los integrantes muy articulados con la Policía Nacional, pues también hemos venido solucionando muchos problemas de seguridad para los comerciantes, hemos trabajado de mano y en llave con ellos. Las proyecciones son importantes, ¿la proyección cuál es? Aumentar ese número de radios de 27 a por lo menos el doble, ojalá para finalizar año. Este es un plan que la policía espera seguir implementando con los diferentes gremios del municipio para unir fuerzas y combatir a los delincuentes, aumentando la seguridad. Y continuar con ese trabajo estrecho que llevamos con ellos, porque esos comerciantes y esas personas que integran la red son nuestros veedores, nuestros ojos, nuestros colaboradores directos que con un radio de comunicaciones desde su zona se comunican aquí a la estación, desde donde impartimos los casos a las patrullas para que lleguen oportunamente. Muchísimos casos han atendido gracias a ellos, gracias a esos colaboradores. Vamos muy bien y pensamos, como le digo, concluir el año, ojalá con el doble de número de radios.